El 10 de mayo, nuestra iglesia recuerda a San Juan de Ávila, santo presbítero y doctor de la iglesia, patrono del clero secular español, año 1569, España. Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de seis santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. Nació el 6 de enero de 1499 en Almodóvar del Campo, España. Era de una familia muy rica. Al morir sus padres, repartió todos sus bienes entre los pobres y después de tres años de oración y meditación, se decidió por el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá. Desde el principio de su sacerdocio demostró una elocuencia extraordinaria. El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones dondequiera que él iba a predicar. Los pecadores se convertían a montones. A sus discípulos les decía, las almas se ganan con las rodillas. Dios le concedió a San Juan de Ávila la cualidad de ejercer una gran influencia sobre los sacerdotes. Bastaba con que lo vieran celebrar misa o le oyeran un sermón para que los sacerdotes quedaran muy agradablemente impresionados de su modo de obrar y predicar. Y después de sus sermones, ellos estaban allá, entre el público, oyéndole con gran atención. Los sacerdotes decían que el padre Juan de Ávila predicaba como si estuvieran oyendo al mismo Dios. A muchas personas les dio dirección espiritual por medio de cartas. Después, reunió una colección de esas cartas y las publicó con el título de Oye, Hija. Y fue un libro muy afamado y que hizo gran bien a los lectores. Su devoción a la Virgen era tan grande que lo hacía exclamar. Más preferiría vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María. Fundó más de diez colegios y ayudaba mucho a las universidades católicas. Su autoridad y su ascendiente eran muy grandes en todas partes. Los enemigos y envidiosos lo acusaron de que su predicación era demasiado miedosa y de que se proponía hacer que las gentes fueran demasiado espirituales. Y el santo fue llevado a la cárcel en 1532, permaneciendo ahí por un año. Aprovechó su prisión para meditar más y crecer en santidad. Cuando se le reconoció su inocencia y fue sacado de la prisión, el pueblo lo ovacionó como a un héroe. Sus últimos 17 años fueron de enormes sufrimientos por su salud, que era muy deficiente. En él se cumplía aquello que dijo Jesús. Mi padre, al árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto. Pero aunque sus padecimientos eran muy intensos, no por eso dejaba de recorrer ciudades y pueblos predicando, confesando, dando dirección espiritual y edificando a todos por su vida de gran santidad. Tres temas le llamaban mucho la atención para predicar. La Eucaristía, el Espíritu Santo y la Virgen María. El 10 de mayo del año 1569, diciendo Jesús y María, murió santamente en Montilla, lugar de Andalucía, España. Fue beatificado el 4 de abril de 1894 por el Papa León XIII Y canonizado el 1 de junio de 1970 por el Papa Pablo VI Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a San Juan de Ávila para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti. Concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto con nuestros hermanos, la gloria de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor, San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.